En el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, resaltamos la obligación de los Estados de las Américas de recordar, preservar y transmitir la verdad histórica. Los procesos de memorialización que se llevaron a cabo en diferentes países, luego de los tiempos de conflicto armado interno o dictadura, tienen importantes desafíos que requieren de la elaboración e implementación de políticas públicas de memoria a partir de un abordaje integral, con enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad, que involucre a las poblaciones que históricamente han enfrentado situaciones de discriminación y vulnerabilidad y que además fueron afectadas por las graves violaciones en los contextos del pasado reciente, como las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las personas LGTBIQ+, entre otros. Por ello, hoy recordamos la indispensable obligación internacional que tienen los Estados de rescatar, resguardar y divulgar la verdad histórica sobre las graves violaciones a los derechos humanos. Esto es también proteger a las víctimas de discursos de odio y revictimizantes, así como resguardar todo patrimonio vinculado a la memoria.